¿Qué pensarías si te dijera que existe una dieta que te hace perder grasa más rápido y retener más músculo sin tener hambre? Bueno, pues eso es lo que se dice que es el ayuno intermitente. ¿Pero qué tan cierto es? Acompáñame y te cuento. Lo primero que debes saber es que científicamente hablando, el término ayuno intermitente se puede entender como ayuno de días alternos, o ADF por sus siglas en inglés, donde se come normal un día y el siguiente es ayuna, o alimentación con restricción de tiempo, donde por un periodo de 16 a 20 horas se ayuna y en las 4 u 8 horas restantes se consumen todos los alimentos, que es donde entraría lo que conocemos en la comunidad del fitness como ayuno intermitente. En términos prácticos, la mayoría de las personas siguen el protocolo Lean Gains, popularizado por Martin Berkham, donde se ayuna por 16 horas y se tiene una ventana de alimentación de 8 horas, típicamente secana al momento de entrenar. Por lo que te puedes dar cuenta que el ayuno intermitente no es una dieta como tal, sino es una forma de organizar tu alimentación. Pero entonces, ¿qué beneficios trae ayunar durante 16 horas a comparación de comer durante todo el día? En primer lugar, en cuanto a seudor general y pérdida de peso, se han encontrado algunos beneficios. Donde múltiples ensayos realizados en ratones han obtenido una mayor pérdida de peso, mejor salud cardiovascular, efectos neuroprotectivos, reducción en la probabilidad de cáncer y aumento en la esperanza de vida cuando se practica ayuno intermitente, incluso sin tener que consumir menos calorías. Y aunque no se entienda la razón científica exacta por lo cual esto sucede, se tiene la teoría de que el ayunar precondiciona al cuerpo a un estado de estrés, provocando adaptaciones a nivel molecular, similar a una vacuna, donde te expones a genes en pequeñas cantidades para crear resistencia a estos mismos en un futuro. En humanos, también se han obtenido resultados prometedores, donde personas obesas, siguiendo ayunos de días alternos, sin controlar las calorías consumidas por un periodo de 8 a 10 semanas, obtuvieron una mayor pérdida de peso, bajaron sus niveles de colesterol y redujeron su presión arterial. Sin embargo, estudios muy similares practicados sobre personas saludables no encontraron pérdida ni aumento de peso, por lo que se podría decir que el ayuno intermitente puede ser una mejor estrategia para personas obesas. Pero para sacar conclusiones más precisas, deberían tenerse ensayos de duraciones más largas. Otro de los beneficios que proclama tener el ayuno intermitente es controlar el hambre, y es que este puede tener un efecto de inhibición. Debido a que el cuerpo, al estar programado a sentir hambre a las horas cercanas en las que suele comer, si logras practicar el ayuno intermitente, tenderás a tener hambre menos veces durante el día, pero de la misma manera, si empiezas a implementarlo, puede que debas pasar por un periodo de adaptación, ya que en los momentos en los que sencillas tomar, sentirás hambre. Pero, ¿y qué hay de las posibles desventajas? La primera preocupación de muchos, y más de las personas que buscan un crecimiento muscular, es entrar en un estado catabólico y perder músculo. Pero es poco probable, ya que al practicar ayuno intermitente, se aumenta la generación de cetones en el cuerpo que son utilizados como energía no derivada de glucosa. Además, se ha demostrado que después de 24 horas de ayuno, el glucógeno en el hígado se reduce tan solo al 50%, por lo que el glucógeno muscular estará intacto. E incluso, ayunos de hasta 40 horas no activan los genes de degradación muscular. La segunda preocupación de muchos, es que el ayuno relentice el metabolismo, por no estar comiendo cada dos horas. Pero como vimos en el video de cuántas veces comer al día, esta afirmación con respecto al metabolismo no es cierta. Ahora bien, sí que puede jugar en contra el hecho de que el mayor potencial de crecimiento muscular se obtiene cuando se consumen 4 porciones de 20 gramos de proteína expersidas durante el día, a diferencia de consumir solo 2 porciones de 40 gramos u 8 de 10, debido a la síntesis proteica. Si quieres saber un poco más, te recomiendo que des clic aquí para ver el video donde te lo explico mejor. Y por último, otra consideración importante a tener en cuenta, es qué tan sano, psicológicamente hablando, es llevar este tipo de alimentación. A pesar de que se ha demostrado que puede reducir los atracones y tener un efecto positivo en las personas con depresión, el saltarse comidas o realizar ayuno intermitente no es recomendable en adolescentes o niños, ya que puede generar una mala relación con la comida. En conclusión, el ayuno intermitente es una forma válida, pero no necesariamente superior, de organizar tu alimentación para cumplir tus cometidos de calorías y macros. Y al estar los resultados más ligados a que cumplas con estos requerimientos y no tanto en qué horarios los consumes, puedes decidir si practicarlo o no, si se acomoda a tus gustos, rutina y te ayuda a cumplir con tu plan de alimentación. Igualmente, un déficit calórico por sí solo tendrá la mayoría de los beneficios que el ayuno intermitente provee. Y esto fue la ciencia de atrás del ayuno intermitente. Como te pudiste dar cuenta, me enfoqué más en la parte teórica que práctica, pero si te gustaría ver un video en el cual te enseñe cómo sería llevar un día de alimentación según el ayuno intermitente, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, no se te olvide darle like y suscribirte al canal si eres nuevo. Y nos vemos en la próxima. Chau.